40 de la noche en Chorrillos, los pequeños perros de Ronald y su familia estaban en la puerta de su casa cuando el repentino ataque de otro perro, uno más grande, fuerte y veloz, convirtió la noche en un verdadero episodio de terror. Como se ve en estas imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona, los animalitos caminaban juntos. De pronto, algo llamó su atención y se detuvieron. Un perro, Terraza Pitbull, corría a toda velocidad en dirección a ellos. Ambos quedaron paralizados y recién metros antes de la llegada del Pitbull trataron de correr, pero nada pudieron hacer ante la tremenda embestida del animal. El dueño del perro Pitbull corrió detrás de su mascota, pero antes de que lograra alcanzarlo, el animal ya había mordido en el cuello a Osa, la perrita de 7 años de Ronald, y no la soltó durante varios minutos. De ahí se lo comienza a arrastrar así, da la vuelta a todo, y lo comienza a agarrar aquí, lo jala para acá, para acá, para acá, de tanto que ahí lo estaban separando al perro, y después el perro lo lleva para abajo. ¿Para acá? Los señores dijeron, mañana lo vamos a dormir a las 9 de la mañana, porque ahorita no podemos hacer nada, porque estamos festejando, que estaban tomando, celebrando el Día de la Madre. Ante los reclamos, quien sería la dueña de la casa donde permanece el perro Pitbull, trató de agredir a sus vecinos con una piedra. Lucran con el animal, por eso es que no lo hacen descansar, porque sacan cachorros para venderlos. ¿Desde cuándo más o menos? Ese ya hace más de un año y medio, ya casi dos años, ya que lo usan esos perros. Buscamos el descargo de la familia denunciada. No, 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 nada de eso, sino tendrán, pero para cuidar la casa nada más. No es para negocios de ese tipo, no. Lamentablemente, Osa falleció horas después del ataque. El perro no resistió a la cirugía, murió, y bueno, es la quinta vez que ya matan ya así de los mismos perros. Son dos Pitbulls son ahí. Solicitamos también una explicación de la municipalidad de Chorrillos, pero no obtuvimos respuesta. Según resolución ministerial, el uso de correa de seguridad y bozal para los canes potencialmente peligrosos y muy peligrosos es obligatorio.